Nos encontramos haciendo la entrega a 30 familias de los pollitos que anteriormente ya se hizo la capacitación, se le dio un pequeño cursito de manejo, de alimentación. Esto es una continuidad, digamos, porque anteriormente nosotros estábamos con la entrega de semillas, estábamos con la entrega de los plantines ya realizados, así que si bien es cierto, hay muchas familias, hay muchos huerteros que nos siguen, necesitan la asistencia de lo que es la municipalidad, como así también el objetivo es que se sumen nuevas familias, digamos, para que esto engrose y trate de cada familia de producir su propio alimento, digamos, si bien es cierto, no es mucho lo que se arrima, pero es algo en esta difícil situación que estamos viviendo económica más que nada. La asistencia social ahora es muy importante, el intendente Rubén Rivera siempre nos está inculcando eso, la asistencia social en estos momentos es importantísima y se está haciendo desde el municipio, así que las familias que se quieran integrar, que quieran, se hagan presente en el departamento de Espacio Verde, hay una pequeña planilla, se inscriben y bueno, si quieren adquirir semillas, si quieren adquirir almácigo, esta es la primera entrega de los pollitos, digamos, se va a hacer una próxima entrega, así que, y una pequeña capacitación, todo eso está en lo que es el área huerta. Más que nada contentos porque, bueno, en casa tenemos, pero no muchos, y bueno, como estaban entregando, decidimos venir a anotarnos para tener más, y bueno, nos gusta mucho criar los animalitos. ¿Ustedes tienen una huertita? Sí, también recibimos las semillas para la huerta, porque ya tenemos nuestro espacio para hacer la huertita, que ahora ya pusieron las semillas, todo eso. Y mi esposo, mejor dicho, con mi niño, fueron a la capacitación, que ellos son los que más se encargan de los pollitos. ¿Qué te parece esta iniciativa que tiene el municipio de realizar todo? Sí, me parece muy bien, porque con todo lo que pasó, el asunto de la pandemia, bueno, nadie pudo progresar y ya bueno, ahora poco a poco vamos saliendo de todo esto, ¿no? Sinceramente, bueno, yo trabajo en un espacio y así que, bueno, voy a iniciar con esto del pollito y así que estos 20 días que vienen son cruciales, como ya nos dijeron las capacitaciones, ¿no? Así que va a ser un nuevo trabajo, a ver cómo va. Trae beneficios tanto a la economía de la familia, también, como ya dijimos, de huerta, tenemos huerta, así que también la acoplamos junto con la crianza de pollito. Y sí, comenzamos también con un espacio más bien agroecológico, ¿no? Bueno, y la verdad que es muy gratificante porque nos gusta, la verdad, la cría de los pollitos. Nosotros somos, la verdad, un grupo de mujeres porque viven en el mismo barrio que nos gusta mucho la cría de animalitos y también la cosecha de verduras y vegetales para nosotros. De hecho, tenemos una huerta comunitaria y compartimos algunos espacios. Después también vinimos juntas a hacer también acá el taller este para saber acerca de las crías de pollitos. En mi caso, bueno, tengo familia y pareja que me enseñó acerca de la cría de animales y, bueno, ahora es mi turno de tener yo mi propio gallinero, mi propio pollito y mi propio gallinito. Agradezco acá a la municipalidad que nos dio los talleres estos para la cría de pollitos y que, bueno, nos dan la posibilidad de tener nuestros propios pollitos.